A ver si cojan algo por hilo Salve mi Cristian, buenos días y seguimos entonces Van a escuchándola, veando el chapulín, se salió ¡Ey! ¡Buenos días señores! Hay la señal y la cobertura por el fureste mexicano por la ciudad de Cármen Vamos viendo si arribamos a planta, Georgia ¡Buenos días señores para la Vito 85! ¡Buenos días, vamos! ¡Aquí va el carro! ¡También de los vegués! ¡Sí! ¡Tar a eso los radio rasgados del auto! ¡Alejó más! ¡Ausk, lo chiquito! ¡¿Puedo pasar un poquito más? ¡Alejó! 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 ¿Cuál Walford? ¿Cuál Walford? Nota, por ahí va a la moto. No, 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 no. No, 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 no. Y yo el aviso, ¿할ías que querido lees a pasar de estewny? No. Y yo el aviso, ¿cáreos, casto? Y yo el aviso es muchas. Aguant, aguda. Le серьезe de la guerra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!